Para apoyar el sector pesquero de Isla Mujeres, el gobierno municipal, presidido por Juan Carrillo Soberanis, beneficiará a las cinco cooperativas del municipio con la compra de 60 kilos de pescado dos veces por semana para los policías a cuartelados que resguardan la seguridad de la población durante la situación sanitaria del COVID-19. Estas acciones se realizan para coayuvar en la situación sanitaria y económica de la población pesquera ya que ellos tienen permitido realizar ese trabajo en el mar llevando a cabo la pesca ribereña que consiste en pescar sin alejarse más de cuatro millas de la costa y saliendo al mar de tres a cuatro pescadores por embarcación. Se busca ayudar a este sector de la sociedad y, a su vez, el pescado comprado será usado para el comedor de policías que se encuentran situados en la insula para proteger a la comunidad y brindarle seguridad social durante la contingencia sanitaria del coronavirus.